Hola amigos espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar, si lo haces te voy a mandar un saludo en el próximo vídeo, también suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, para que te llegue mi contenido, si este vídeo llega a 100 likes la subo más rápido no olvides comentar que te pareció la novela bueno comencemos. Lilla entró corriendo al portal y su cuerpo desapareció. Las partículas etéricas se dispararon y volaron por el aire. Malakis se sonrojó porque movilizó todas las partículas etéricas para resistir el ataque de Lilla. Justo entonces un portal apareció nuevamente detrás de Malakis. Wow. La deslumbrante Thunderlance atravesó la parte trasera, lanzó electricidad y atravesó la cabeza de Malakis. El poder de la gema psíquica explotó nuevamente, la energía interminable destruyó la voluntad de Malakis, su pensamiento. Los disturbios de las partículas etéricas disminuyeron gradualmente. Como si el viento se hubiera detenido, flotando en el aire, condensándose en una bola de fluido flotante. Bofetada. Malakis se arrodilló, se arrodilló, sus ojos miraban inexpresivamente hacia adelante y gradualmente perdió su vitalidad. Rápido, levanta la dimensión del espejo. Buji le recordó que Lilla inmediatamente agitó su mano, la dimensión reflejada se desvaneció y los tres volvieron a la realidad. El viento volvió a soplar, y todos en el campo de batalla todavía estaban quietos. En este momento, fue asesinado nuevamente. El Capitán América fue empujado al suelo por un guerrero loco y maldito. La cara de la viuda negra estaba manchada de sangre detrás de él. Tomó el arma del elfo oscuro y disparó un tiro en la cabeza a la cabeza del guerrero maldito. Los cañones de energía de Iron Man están disparando constantemente, y Grim Fatitor están seguidos, enfrentando el asedio de seis o siete soldados malditos. Tu rey está muerto, cesmos la guerra. Lilla golpeó fuertemente el suelo con un arma plateada, y la energía de las gemas psíquicas se agitó, y todos en el campo de batalla dejaron de atacar. Las partículas etéricas que flotan en el aire fueron capturadas por Buji y lanzaron un hechizo mágico. Las partículas dispersas en otros lugares se reunieron una tras otra, haciendo que los soldados malditos perdieran su fuente de fuerza, sus cuerpos se secaron e incineraron y desaparecieron. Tan pronto como murieron los soldados malditos, los elfos oscuros restantes de dos en dos parecían extremadamente solos. La convergencia celestial continúa. Los nueve reinos se alinearon en este instante, y el martillo de Thor voló desde un espacio. El tiempo pasó en silencio. El cuerpo celeste se reunió solo por un corto periodo de tiempo, y pronto se separó nuevamente y desapareció en el cielo. Se acabó. El Capitán América jadeó, su cuerpo mojado de sudor. Pelear con guerreros de la civilización alienígena no es realmente una tarea fácil. Sí, se acabó. Buji imprimió sus manos y cerró los ojos de Agono. Esta arma mágica fue originalmente propiedad de Kamataj, por lo que ahora es el propietario. Irón Man cayó del cielo, el nano acero en su cuerpo desapareció, Luchuan se calmó y su cuerpo siguió encogiéndose, volviéndose hacia el Dr. Baner. Eindal, enciende el puente arco iris y recógeme. Thor ordenó a los cautivos elfos oscuros restantes que se pusieran de pie juntos, y estaba listo para llevar la nave espacial con el Asgard. Sin embargo, no hay nada en el cielo. Eso, Eindal fue condenado por traición y encerrado. Le recordó Lilla a Thor. —Padre, llévame de vuelta. —Mi omnipotente mi padre Odín, Thor levantó su martillo y gritó con la cabeza hacia el cielo. La escena se calmó de nuevo, no solo Tony, sino también algunos audaces civiles en Greenwich. Al ver a un hombre con una capa roja sospechoso de ser Thor, mirando hacia el cielo, no supo qué hacer. —Thor, felicidades, es posible que estés en la portada del País Podrido mañana, bueno, tu padre y tu madre deberían estar discutiendo planes de vacaciones, y la mayoría de las veces no tienes tiempo para tratar contigo. Lilla continuó preparando el cuchillo, explicando. —Entonces, ¿qué debo hacer? La cara de Thor estaba oscura en ese momento, y Tony sonrió con indiferencia. Después de pensar por un momento, Thor volvió a levantar su martillo y gritó al cielo. —Roki, sé que estás mirando y te le transporta de inmediato, de lo contrario te veré una vez y te golpearé una vez. Efectivamente, unos segundos más tarde, una luz colorida cayó del cielo, envolviendo a Thor y los elfos oscuros prisioneros de guerra. A la luz, Thor agitó su mano hacia Lilla y otros. —Lilla, espérame unos días. —Después de manejar a Asgard, regresaré con el cubo de Rubik y te enviaré a casa. El poder actual de Lilla no puede romper las paredes del espacio cósmico, y sólo puede confiar en las gemas espaciales en la magia cósmica. —Gracias, Thor. —Agradeció Lilla. Las palabras no cayeron, y la luz colorida en el cielo desapareció. Dos días después, la base de la villa de Tommy era el patio. El Capitán América, Black Widow, todos vinieron y hablaron con Lilla, mientras Tommy jugueteaba con una caja de metal tipo Wallman, sacó la antena de arriba y comenzó a depurar varios datos. —Lilla, copió una señal de espacio-tiempo en base a tu grabadora de ondas de espacio-tiempo, y puedo usar esto para contactarte más tarde. —Entonces podemos enviarnos correos electrónicos a menudo. —Preguntó Lilla. —Cuanto más simple sea el flujo de datos a través del espacio, mejor, porque una vez que es complicado, el flujo de datos es muy serio, creo que eres más claro que yo. Explicó Tommy con seriedad. Lilla agitó su mano, te estoy tomando el pelo. —Oh, es una coincidencia, porque yo también estoy bromeando contigo. La cara de Tommy tenía una sonrisa en su rostro. En el patio, cayó la luz colorida, y Thor apareció en el patio con un contenedor que contenía un cubo cósmico, y el Dr. Banner fue apresurado para sacar un instrumento de la habitación. —Bien, Thor está aquí, y también trajo el cubo cósmico, y puede comenzar a viajar por el universo. —Thor, dale al Dr. Banner el cubo de Rubik. Lilla señaló al Dr. Banner y el instrumento que presentó, y Thor sonrió y pasó el cubo de Rubik en su mano. —Mi padre y mi madre fueron a Noruega, donde van a pasar su vejez allí. Realmente no sé si debería estar feliz o frustrado. Las cejas de Thor se pusieron un poco aturdidas. Desde el momento en que Odín estaba a punto de descargar el trono, los hombros de Thor estaban pesados. —¿Qué hay de Rocky? Se convirtió en lo que parecía mi padre y continuó sentado en el trono del sol, para que pudiera dejar a Asgard sin escrúpulos. —Mientras Thor hablaba, sacó una botella de whisky de la habitación y sorbió la cabeza. —Eso, Thor, el maestro supremo me dijo que en un futuro cercano, el mundo caerá en una catástrofe interminable, lo sé, entiendo, cortaré todas las amenazas antes de que ocurra esta catástrofe. —Bueno, una cosa más, Thor, recuerda mi consejo, conoce a tu oponente más alto y recuerda golpearlo. —Oh, Lilla, ¿no te has olvidado de maldecir a los soldados, jajaja, lo recuerdo? Los dos dijeron, Tony activó el cubo de Rubik, y el patio de repente abrió un martirio. —Debería irme. Lilla se levantó y caminó bajo el martirio. Tony le devolvió la grabadora de ondas de espacio-tiempo de Lilla. Los otros se reunieron y observaron en silencio. —Bien, si encontramos algo, volverás en cualquier momento. Preguntó Tony. —Lilla asintió solemnemente, lo prometo. —Adiós. —Adiós a todos. Después de decir adiós, Lilla voló y se precipitó al martirio. Con la última experiencia de marchar por el espacio y el tiempo, esta vez ha sido mucho más suave. Noche en Detroit. El cielo estaba lloviendo, los peatones envueltos en ropa y caminando apresuradamente por la calle, evitando inconscientemente callejones oscuros y estrechos. Aunque Estados Unidos ha anunciado la legalización de la policía, de vez en cuando saldrán grupos de superhéroes como la Liga de la Justicia para tomar medidas enérgicas contra los delincuentes. Sin embargo, el mundo es demasiado grande y los héroes están demasiado ocupados. En este momento, cuatro o cinco autos bloquearon dos lados de un Hutton, y muchas personas vestidas de negro salieron de los vehículos a ambos lados. Se reunieron a lo largo de los lados del Hutton, hacia el medio. Los peatones vieron la postura, básicamente, hasta donde esconderse, si esta postura no es un gángster, o un comercio de armas de fuego de drogas. ¿Algo vino? El jefe de las espuelas óseas, con un grupo de hombres, preguntó al grupo de personas frente a él. Enfrente están los traficantes de armas subterráneas en Detroit, no solo Detroit, sino que incluso los gángsters de las ciudades vecinas a menudo los encuentran para comprar armas. Esta vez estaba a cargo de un hombre gordo y grande con una cara brillante. Hizo un cigarro y saludó a los hombres detrás de él. Jefe Ian, esta no es la primera vez que hacemos negocios. Entendemos las reglas. Revise los productos rápidamente, pague en mano, entregue a mano y más rápido tenemos que tener cuidado con los perros de la Liga de la Justicia que se mueven recientemente. Los cachorros detrás de él llevaron algunas cajas y las abrieron en el suelo, todas eran muestras de armas de esta transacción. Rumble. Los truenos y relámpagos explotaron en el cielo, y la luz brilló, brillando una sombra oscura en el aire, pasando. ¿Quién? Maldita sea, Ian, ¿no traerías una nota? El arma gorda del traficante de armas subterráneo tocó inconscientemente el arma, y todos en la pandilla de espías opuestos también estaban vigilantes y sacaron las armas que llevaban. La espuela de hueso ayudó al jefe y Ian resopló. Lo siento, vienes aquí menos, creo que trajiste una nota. La voz no cayó, y la figura negra en el aire lanzó un dardo en el fondo. Uh, 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 había dardos a cada lado, aunque no fueron asesinados en el acto, también dispararon sangre, lo que era insoportable. Suelta tus armas y ve a la policía a rendirte. Te dejaré ir. Un niño de unos ocho o nueve años apareció desde el edificio en el lado izquierdo de Luton, llevaba un traje de combate rojo oscuro, una capa negra detrás de él y una venda en la cara. A sus ojos, había frialdad que no era lo que debería ser a esta era. Cuidado con Batman. Batman está aquí. Luz. Luz, encuentra a Batman y dime dónde está Batman. Los gángsters de ambos lados ignoraron al extraño niño, todos armaban y apuntaban al cielo, buscando la sombra y la sombra de un caballero nocturno. Gilipollas, ¿cómo te atreves a ignorarme? El niño estaba enojado. Saltó y saltó del edificio a unos quince metros de distancia. Su cuerpo era como un ruiseñor en la noche, y saltó varias veces en las paredes a ambos lados. Finalmente aterrizó en un automóvil estacionado en el callejón. Ian, deja a este chico contigo, los demás siguen mirando, Batman puede aparecer en cualquier momento. Las palabras del hombre gordo enojaron completamente al niño. Cruzó las manos, se llenó los dedos con dardos plateados y saludó con ambas manos. Todos los dardos fueron fusilados. Uh, 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 en tierra, la distancia de ataque se acorta y la precisión de los dardos mejora considerablemente. Se lanzaron ocho dardos hacia la izquierda y hacia la derecha, escuchando sólo unas pocas explosiones de sangre. Se cortaron el cuello y la aorta de los ocho pandilleros y se arrojó sangre. Conejo, ¿quién se atreve a matarme? Vete a la muerte. El hombre gordo y grasiento escupió el cigarro en la boca, levantó dos pistolas Uzquid con ambas manos y disparó al niño por un rato. Da da da, la velocidad de disparo de Uzi fue extremadamente rápida, y el niño levantó rápidamente su capa para detener la bala. Al mismo tiempo, su cuerpo corrió rápido, corrió hacia la pared y de repente se volvió. Sus manos fueron agitadas nuevamente y los dardos fueron disparados nuevamente. Varias personas murieron en el acto. No soy un conejo, mi nombre es Robin. El niño se apresuró entre los mafiosos, y dos palos columpios especiales aparecieron en su mano, uno de los cuales señaló a docenas de personas. Rumble. El trueno volvió a cruzar el cielo y la lluvia se hizo más fuerte. Sobre el alto edificio, un equipo vestido con ropa de asesino encapuchado y portando arcos y flechas miraba la batalla en secreto, y el jefe del grupo miró a Robin y dijo a todos. Mata de Damián Huayne. Solo de esta manera la alianza asesina no se convertirá en una fuerza privada de Bruce Huayne, o se convertirá en un afiliado de una repugnante organización como la Liga de la Justicia. Mata de Damián Huayne. Alianza. Mata. Mata de Damián Huayne. Solo mató a docenas de gángsters en ambos lados, causando heridas graves. Las espuelas de hueso trajeron a casi todas las personas, solo el gordo fingió estar muerto, hasta que Robin mató a los demás. Tiempo para la gente. El gordo se arrastró silenciosamente hacia el callejón. Pero no había dos escalones para subir, la figura negra del cielo cayó y su katana brillaba con fuerza en sus manos. ¡Qué miedo es qué miedo! MMMM, solo estoy vendiendo una munición, en cuanto a... Ah, no me mates, no me mates, te daré lo que quieras, era solo cara a cara, la cabeza del gordo se cortó de un golpe, sus ojos estaban llenos de miedo. Todas las demás personas presentes presentes fueron limpiadas una por una, y la sangre en la katana goteaba. Después de matar a todo el personal irrelevante presente, estas personas rodearon a la figura objetivo esta vez, el niño en el Uton. Cuatro generaciones de Robin, Damian Waine. Después de Richete, esta es la alianza asesina. Damian Waine creció en la alianza de los asesinos desde una edad temprana, y naturalmente reconoció el camino de estas personas de un vistazo. Vio que el camino en ambos lados estaba bloqueado, su corazón se hundió y rugió con una cara oscura. Soy el nieto de Rayshan, hijo de Thalía el Gore y Beruce Waine, y te ordeno que pares. La voz del chico era inusualmente alta, pero no había nadie presente para escucharlo. En la noche oscura, una flecha afilada atravesó el cielo nocturno y disparó contra Robin Damian Waine. Mirando al hombre de tiro con arco, Damian frunció el ceño magia, ¿quieres matarme? El mago es el nombre de Marcol Merlin en la Liga de Asesinos. Damian lo conocía hace unos años, pero no esperaba que la otra parte se suicidara hoy. Uh, un palo bloqueó la flecha afilada, Damian volteó hacia atrás y la katana del asesino fue cortada hacia el niño, agitó el palo e intentó resistirse. Maldición, no deberías escaparte hoy. ¿Papá descubrió que me fui? Este es el pensamiento interno de Damian. Para evitar que Beruce Waine se escapara, hizo un muñeco tonto dentro de la cama y, desde el exterior, definitivamente pensaría que se había quedado dormido. Todavía hay espacio para que los adolescentes traten con un grupo de pandilleros, pero para un equipo de asesinos bien entrenados, pronto no pueden evitarlo. Después de luchar por algunas rongas, fue herido mucho y, bajo el caos de los asesinos, apoyó con fuerza. Marcol Merlin sonrió Damian Waine, muchacho, ríndete. No puedes vivir hoy. Rumble. Los truenos en el cielo volvieron a estallar. Pero esta vez el sonido fue sin precedentes ensordecedor. La gente de abajo no pudo evitar mirar hacia arriba. Vi que el trueno en el cielo parecía formar un remolino, lo cual era extraño. ¿Qué demonios es eso? Maldijo Marcol Merlin. Mientras todos se sentían atraídos por el extraño trueno en el cielo, Damian Waine arrojó una bomba de humo y huyó. Atrápenlo, no lo mataremos hoy, todos tenemos que morir. Las palabras cayeron, y todos los asesinos salieron volando, persiguiendo al joven Robin. Robin. Robin Damian J.R. Corrió desesperadamente y gritó al cielo. Shazan, no es así. Ayuda. Superman, Wonder Woman, Flash, Papa. Quien vive, ayuda a... Sin embargo, antes de salir corriendo, Damian estaba a punto de ser rodeado por los asesinos, y un trueno cayó en el vórtice del trueno en el cielo. ¡Wow! El cielo circundante se iluminó de repente, y un hombre apareció en el trueno. ¡Mata! Los guerreros de la alianza de los asesinos vieron aparecer a alguien repentinamente, sin importar quiénes fueran, sus planes de hoy no podían ser expuestos, y cualquiera que estuviera presente sería asesinado. Más tarde, también habrá personas profesionales que limpiarán sus cuerpos y manejarán los asuntos de hoy sin problemas. La katana brilló como una luz fría, mirando el cuello del hombre que apareció de repente. Al ver a otra persona inocente a la que matar, Damian Wayne lanzó su último gardo. Tío, ten cuidado. W-DAN. Vi la espada del samurái cortando alrededor del cuello del hombre, como si hubiera cortado un trozo de acero Super Alloy, y la espada del samurái indestructible se rompió de repente. Se hizo añicos en docenas de piezas de hierro y voló. El dardo de Damian fue disparado en este momento, originalmente apuntado a la katana, pero en este momento disparó vacío. La audiencia estaba en silencio. Especialmente el asesino, mirando la espada del samurái con sólo el mango en la mano y mirando al hombre ileso frente a él, recordó que hace un año, el joven que había asaltado a Leish y a Ogwen la sede de la unión de asesinos chico con chica. El hombre que apareció en este trueno fue, naturalmente, Lilla, que acababa de cruzar el espacio. Al final del túnel del espacio-tiempo, de repente escuchó a alguien pidiendo ayuda, así que siguió la llamada de ayuda y aterrizó en el suelo. Una flecha afilada voló, y Lilla no la miró, movió la cabeza y se volvió para mirar al niño. ¿Es tu ayuda? No, sí, soy yo, tío, tú, tu cuello está hecho de hierro. El niño no era alto y miró a Lilla con la cabeza en alto. Al ver la escena del cuchillo de acero roto de Lilla en el cuello, obviamente estaba un poco emocionado, preguntándose si esto es una especie de magia Kigong, si se puede aprender. Lilla sonrió, sólo tengo 18 años, deberías llamar a mi hermano. Oh, sólo tengo 8 años. Eres 10 años mayor que yo. ¿Qué te pasa? El niño levantó la mano para lanzar los pies, con un toque de cobardía, Lilla sintió que este niño debería haber recibido un entrenamiento cruel desde la infancia, y mató a muchas personas. Pero demasiado tarde para preguntar, el asesino de la alianza asesina lo ha rodeado. Marcon Merlin se paró al frente, mirando a Lilla, y le preguntó. ¿Quién es usted y, si puede, no interfiera con nuestros asuntos, no podemos meternos con usted. Tío, estas personas me van a matar. Soy miembro de la Liga de la Justicia, u, miembro de reserva, me ayudas a escapar, Puedo recomendarte que te unas a la Liga de la Justicia y te digo que los beneficios de la Liga de la Justicia son buenos, otros quieren unirse pero aún no se han unido. La cara del niño estaba tensa y vio los medios por los cuales Lilla movió sus flechas con una mano. Este tipo de Kung Fu, Damian sólo lo vio del lado de su padre. Además, Lilla no le teme al corte de la katana, debe ser una superpotencia poderosa. Aunque el guerrero de la alianza asesina es poderoso, pero puede encontrarse con una superpotencia, es realmente difícil de decir, por lo que ambas partes están atrayendo a Lilla. En cuanto a Lilla, después de escuchar las palabras del niño, de repente se cristo. Esta alianza del universo de la justicia está construida por usted mismo, ¿por qué necesita recomendarla? Ejem, Marcon Merlin, ¿por qué estás matando a este chico? ¿Quién es él? Después de ser nombrado por Lilla, la cara de Marcon Merlin cambió y preguntó, ¿me conoces? Tonterías, no sólo te conozco, también conozco a tu hija, Thea King. Lilla lo miró de nuevo y dijo, ¿te preguntaré de nuevo, quién es este niño? Su nombre es Damian Wayne, el hijo de Bruce Wayne y Thalia El Gore, nosotros, somos los hombres de Thalia El Gore, y quiero invitar al maestro Damian de vuelta a la alianza asesina. Marcon Merlin, naturalmente, no podía decir su plan, por lo que cambió sus palabras y le sonrió a Lilla. Amigo, estos son los asuntos familiares de Bruce Wayne y la alianza asesina por favor no te molestes. Oh, ¿me tratas estúpido? Lilla se burló, y no dijo nada para matar a otros, y qué tipo de asuntos familiares, Marcon Merlin es realmente el maestro de mentir y no dibujar. En el pasado, Lilla supo de algunas fuentes que Bruce Wayne sospechaba que tenía un hijo ilegítimo, pero no se confirmó. Hace un año, Oliver fue gravemente herido por el maestro ninja del asesino Rezao, y Felicity le pidió a Lilla que salvara a Oliver, y Bruce Wayne lo siguió. Una cosa era ver a su propio esposo y, lo que es más importante, averiguar el paradero de Thalia El Gore. Más tarde, Bruce miró en el pasado, pero no esperaba ver al viejo amante, y casualmente se encontró un padre. Sorprendido, no apuñalado, no sorprendido. Tío, no los escuches. Son malas personas. Quieren matarme. Robin Damian se escondió detrás de Lilla. Aparte de eso, no tenía otra opción, pero parecía que papá no se encontraba escapando hoy. Si lo supiera, no haría tontos. El silbato de un coche de policía sonó en la distancia, y la cara de Malcolm Merlin se hundió, y ya no podía arrastrar más. Dibujó una daga grabada con misteriosas runas desde la parte posterior, una daga mágica con un encanto especial contra algunas superpotencias físicas para resistir el fondo. Incluso las defensas del cuerpo de acero pueden penetrar. Mátalos. Los asesinos presentes eran todos hombres muertos. Con un decreto de Malcolm Merlin, todos estaban decididos a morir y elevaron su katana a Lilla y Damian Wayne. La lluvia seguía cayendo, y el viento de la noche de otoño en los rascacielos lastimaba la cara. Bajo la orden de Malcolm Merlin, los asesinos a su alrededor dispararon al mismo tiempo, frente al de Lilla, levantaron los pies y mancharon con algo de lluvia, y lo arrojaron a los ojos de Lilla. Todas son artes marciales de la alianza de asesinos, y utilizan cualquier cosa disponible para lograr el efecto de una muerte de un solo golpe, sus artes marciales. Cuando la lluvia golpeó, Lilla cerró los ojos como lo deseaban, y varias katana cayeron al mismo tiempo. Algunos se enfrentaron a Lilla, y otros se enfrentaron a Robin Damian Wayne. ¡Kyo ten cuidado! Damian exclamó, levantó el palo de columpio en sus manos y trató de morir apresuradamente. Sin embargo, una mano grande detrás de él lo presionó en su lugar y lo protegió. ¡Uh! sonó el sonido de varias katana rotas, ya sea cortada detrás de Lilla, o Lilla extendió la mano para ayudar al niño en sus brazos a detenerse. El arma se hizo añicos y nadie retrocedió. Sacaron un cuchillo corto de la cintura y quisieron pelear cerca. ¡Vete! Con una ola de Lilla, todo lo que tocó su brazo, ya fuera un cuchillo corto de acero o la carne y sangre de un asesino, se rompió en este instante. La sangre estalla como una ciruela de sangre que florece en invierno. ¡Dios mío! También observó a los poderosos asesinos de la Liga de Asesinos. Era tan endeble como Lilla frente a Lilla. De repente su boca se convirtió en o y su rostro era increíble. Aunque era joven, había estado expuesto a asesinatos desde que era un niño, y matar a un individuo era más indiferente que matar a una hormiga. Bruce Wayne lo trajo de vuelta a la ciudad, e inculcó repetidamente el principio de no matar, pero los niños se revelaron. Cuanto más se negaba su padre a dejarlo hacer, más quería hacer. Entonces, al ver las salpicaduras de sangre y las extremidades rotas causadas por Lilla, Damián Wayne no solo tenía miedo, sino que estaba extremadamente emocionado. Tío, eres genial, tío, tío ten cuidado. La cara de Damián estaba manchada de plasma, pero su expresión era muy excitada. Señaló a Marcol Merlin que estaba detrás de Lilla. Vi la extraña apariencia de Marcol Merlin detrás de Lilla, sosteniendo a la daga que exudaba energía mágica en la mano trasera, y la apuñalé ferozmente contra la espalda de Lilla. Como si Lilla no sintiera a alguien detrás de ella, se quedó quieta. ¿Cuándo? La daga mágica es como si estuviera hecha de chocolate, rota cuando se toca. La sonrisa de Marcol se congeló en su rostro, y miró la daga mágica con un solo mango roto en sus manos. ¿Qué pasa con el excelente departamento de física? ¿Di si, incluso el cuerpo de acero de Superman puede perforar? ¿Di buen asesino con magia, qué tal el pico de la vida en minutos? Malentendido, esto es un malentendido. Marcol palideció, retrocedió y Lilla volvió la cabeza para mirarlo. ¿Algunas runas al azar también pueden convertirse en magia? De hecho, había una ola mágica en su daga, pero fue extremadamente tenue. Las armas de este nivel temen que solo puedan intimidar e intimidar ciertas resistencias mágicas cero. Se estima que cualquier persona que tenga un poco de resistencia mágica, como Diana Yares, incluso tiene el pelo de la raíz cortado continuamente. Sí, sí, esto no es una daga mágica, es solo una broma. Antes de que cayeran las palabras, Marcol marrojó una bomba de humo. Solo escuchando el sonido de Dion, la bomba de humo explotó, y McCorm inmediatamente se volvió y saltó de la casa, escapando hacia las profundidades del callejón, tratando de escapar del humo y la oscuridad. Eh, sopló una ligera brisa y Marcol se estrelló contra una pared de cobre y una pared de hierro. El Dan casi no se estrelló contra una conmoción cerebral. Miró hacia arriba y de repente descubrió que Lilla no sabía cuándo apareció frente a él. ¿Qué, tú, cuando corriste delante de mí? ¿Tiene sentido para una persona muerta? Lilla caminó hacia adelante paso a paso, Marcol golpeó su cabeza contra Lilla justo ahora. No, no me mates, puedo darte mucho dinero, magia. No puedes huir. El niño Damián lo persiguió y descubrió que Marcol cayó al suelo y le dirigió a Lilla una mirada de sorpresa. Tío, eres tú quien lo derribó, tú, eres tan genial. ¿Por qué corriste tan rápido en este momento? Es este tu superpoder, no puedes meterte en el arma, y puedes moverte rápido, oh Dios mío, si puedes volar, ese es una copia de Superman. Damián dijo una serie de palabras con entusiasmo, y al mismo tiempo se pateó a Marcol, miró a Lilla. ¿Puede este tipo dármelo? Quiero decirle a mi madre que lanzó una rebelión para matarme. Debe haber insurgentes en la alianza asesina, lo sacaré a todos. El pobre mago Marcol Merlin fue presionado por un niño de 8 años. Lilla asintió con la cabeza, está bien, él quería tratar contigo originalmente, y ahora te lo dejo a ti. Gracias tío. ¿Puedes llamarme hermano? Buen tío hermano. Punto punto punto. Din. Aumenta la amistad a la amistad, desbloquea cartas de personaje, Damián Huayne, Robin de la cuarta generación. El sonido del sistema sonó en la mente de Lilla. Cuando llegó a este mundo, Lilla no había verificado la interfaz del sistema. Efectivamente, a excepción del recién desbloqueado Damián Huayne, las cartas de personaje de todas las personas originales han recuperado todos sus colores, y ya no son grises y blancos que no se pueden usar. Dado que Lilla ha obtenido el 65% de los genes estelares optimizados el 5% restante puede crecer lentamente con el tiempo. En cuanto a la ranura de la tarjeta principal, Lilla equipó decisivamente la tarjeta de la Mujer Maravilla. Todas las demás tarjetas de personaje están equipadas en la ranura de tarjeta secundaria. Después de un momento de aturdimiento, Lilla descubrió que Damián no sabía dónde sacar un cuchillo, cortó severamente los isquiotibiales y los tendones de Marcol Merlin e insertó varios cuchillos en las partes vitales de sus extremidades. Silbando Marcol Merlin, totalmente indiferente. Hija, ¿qué estás haciendo? Los párpados de Rao que Lilla también vio saltaron, no es que no hubiera visto una escena tan sangrienta, sino que nunca había visto a un niño de 8 años tan hábil para hacer tales cosas. Damián respondió muy a la ligera. De esta manera no correrá, soy solo un niño, y si no puedo ver que lo maten. Lo que tiene sentido es que Lilla se siente sin palabras. ¿En qué dirección se encuentra la metrópoli? Preguntó Lilla. ¿Vas a la metrópolis? Justo, solo voy a regresar a la sede de la Liga de la Justicia. Déjame hacer mi auto. Te llevaré conmigo. También levantó el dedo hacia el otro callejón, donde estaba estacionado un auto deportivo Mercedes Negro de perfil bajo especialmente modificado. Tío, toma una mano y ayúdame a meter a esta persona en el maletero de la bicicleta. Uh, ¿tienes licencia de conducir? ¿Qué tipo de licencia de conducir quieres? La policía nos detuvo y se escapó. Ni siquiera pude atraparlo. Lamento pedirme una licencia de conducir. Realmente quiero conseguir la policía, de todos modos, tienes que creer que la policía no me ha atrapado. Sede de la Liga de la Justicia Tierra. Víctor Stoney, como siempre, estudió los datos del satélite para pasar el tiempo y, de repente, observó un conjunto de fluctuaciones de energía anormales. Fluctuaciones de energía espacial en Detroit, se descubrió que la energía del espacio fluctuaba. El esqueleto de acero golpeó inmediatamente un espíritu de 12 puntos, y sus manos se convirtieron en innumerables líneas de datos, conectadas a la unidad central de la sede de la Liga de la Justicia. De repente, todos los monitores de tráfico de Detroit fueron llamados. Al mismo tiempo, los satélites del grupo Wayne transformados por la tecnología estelar en el cielo también están dirigidos a Detroit. Bueno, el hijo de Batman salió corriendo otra vez, truenos tronados, luego la vigilancia fue interrumpida, esto es, ¿Vengador Lilla? Volvió. En la imagen satelital en vivo, un autodeportivo Mercedes Negro salió de Detroit, seguido de cuatro o cinco autos policiales. La matrícula de ese automóvil era un número oculto especial que la gente común no podía preguntar en absoluto, pero Stelbone sabía quién era la matrícula. Es la placa especial oculta asignada por su departamento de la Liga de la Justicia. En términos generales, la policía no perseguirá ese automóvil a menos que sea conducido por un niño oso sin licencia de conducir. Al bloquear el satélite en ese automóvil Mercedes-Benz, el esqueleto de acero puede ver claramente que Lilla, que ha estado desaparecido durante casi un año, está sentado en el copiloto. Mientras miraba a Lilla a través de la pantalla, Lilla sentado en el copiloto parecía sentir algo. Levantó la vista, miró hacia el cielo, levantó la mano en dirección al satélite. Realmente es él, ha vuelto. No sonrió durante mucho tiempo. No podía ocuparse de nada más en este momento. Inmediatamente abrió el canal de comunicación de emergencia y dijo en voz alta, Liga de la Justicia, reúanse. Metrópolis. Clark sostenía a Louise, y después de una feroz batalla, los dos se abrazaron y se duermieron. Al escuchar el sonido de una comunicación de emergencia, Clark abrió los ojos de repente, le dio una mirada amable a la mujer dormida en sus brazos y se levantó ligeramente de la cama. Cambió rápidamente a la ropa de Superman, salió volando por la ventana y rápidamente voló a la sede de la Liga de la Justicia. En la misma situación, también está Gotham City, un tanque oscuro como un murciélago, salta de la cueva de los murciélagos y se eleva a la sede de la Liga de la Justicia. En el centro de la ciudad, un relámpago parpadeó en la calle. Tío, las próximas cinco millas serán la metrópoli. ¿Qué acabaste de decir, oh sí, hace medio año, Flash Wars contra los rayos, un agujero de gusano apareció sobre el centro de la ciudad, dijiste eso. Liga escuchó a Damián Huayne hablar sobre lo que sucedió el año pasado, a pesar de que este pequeño solo ha estado aquí durante unos meses. Como muchos adolescentes de esta edad, Damián Huayne está enamorado de los superhéroes, excepto, su padre, Batman. A pesar de que Superman dice repetidamente que Batman también es un superhéroe increíble. Sin embargo, Damián Huayne siempre ha pensado que su padre era simplemente escandaloso, y es mejor retirarse a casa y ganar un buen dinero para luchar por el derrocamiento temprano del gobierno estadounidense y convertirse en rey. Es concebible que esta palabra llegue a oídos de Batman, y, naturalmente, fue un golpe mortal. Entonces nunca habrás oído hablar de esto. Hay un agujero de gusano sobre el centro de la ciudad. De hecho, el evento no había terminado. El agujero de gusano conectó a otro universo y trajo a otro poderoso oponente al Flash. Profesor Speed El profesor Speed viene del universo que está al lado de nosotros, y le gusta robar la velocidad de los corredores de velocidad. El objetivo es ser el único corredor de velocidad más rápido del mundo. Lee ya respondió con falta de interés. A través de Damián Huayne, básicamente sabía lo que sucedió este año. Lo más importante es el plan de regresar al pasado contra los rayos. Sin embargo, a diferencia de la historia de la vida anterior, el Flash de este mundo derrotó al Inverse Lignin con su propia fuerza. Cuando el último Inverse Lignin quería terminar juntos, Superman disparó y salvó el Flash. Y los dos juntos detuvieron el agujero negro en el centro de la ciudad. Este agujero negro está conectado al universo de al lado, la Tierra 96, y el profesor Speed es la persona del universo de al lado. Vino a este mundo a través del agujero de gusano, y después de enterarse de la existencia de Flash, planeó capturar la velocidad de Flash. Los dos conversaron durante un rato, a ambos lados del camino desierto y oscuro, de repente apareció un oasis. Entre el oasis, se encuentra un alto edificio plateado. Sede de la Liga de la Justicia Tierra. Damián Huayne aplaudió cuando vio el edificio de la sede de la Liga de la Justicia, su cuerpo se hundió ligeramente y apretó más el acelerador. El autodeportivo viajó dentro del alcance de la Liga de la Justicia, y el hombrecillo se acercó. No mires las paredes circundantes, hay sistemas de defensa en todas partes, pero ten la seguridad de que tengo acceso, excelente. Damián y Lilla se jactaban, y de repente encontraron a varias personas volando fuera del edificio. Echa un vistazo más de cerca. Dirigido por la Mujer Maravilla Diana, el Teniente Fiorla, el Superman Clark Kent y la Super Niña Carla, bueno, porque tanta gente, Damián miró a todos, y el Niño Oso no lo pensó, pero, naturalmente se jactó cuando encontró una oportunidad. Ey, deben haber venido a recogerme. No hay que... ¿Quién me haría la persona más popular aquí, pero te dije, no te metas con Wonder Woman, es increíble y esa violenta mujer Carla? Lilla y Damián salieron juntos del auto, Superman y otros se alinearon, miraron a Damián y luego cayeron sobre Lilla. Super y el cara corrió a la primera después de ver a Lilla. Lilla estaba quieta, pero se sorprendió al ver a Damián, y cuando Cara se apresuró, este arrogante Niño Oso parecía encontrarse con el enemigo y se escondió detrás de Lilla de repente. Sin embargo, el objetivo de Carla no era Damián, sino Lilla. Se arrojó a los brazos de Lilla, con los ojos brillantes y preguntó, «Hermano Lilla, ¿dónde has estado este año? ¿Por qué no viniste?» Esto, Lilla sostuvo a Cara en sus brazos, no la vio en un año y Cara se hizo más alta. Sus ojos miraron a todos, y finalmente cayeron en el flash, «Barry, tenemos que establecer una regla, no permitir que el tiempo y el espacio viajen, de lo contrario, lo siento, Lilla, lo siento mucho, juro que no lo dije en serio». Hace un año, la ciudad central estaba amenazada por un mago del clima. Para detener esta catástrofe, Flash aumentó la velocidad a un límite sin precedentes, y luego rompió las barreras del tiempo y el espacio por primera vez y la cruzó hace un día. Fue entonces cuando se topó accidentalmente con Lilla, que había regresado del universo de la injusticia. «No seas estúpido parado afuera, entremos y digamos, por la noche, salimos a conocerte especialmente. Diada es mucho más madura y estable que hace un año». Aunque estaba tranquila por dentro, sus labios temblaron ligeramente cuando habló, exponiendo su emoción interior. «Por cierto, ¿por qué no vino Batman?» Preguntó Lilla sin ver a Bruce Wayne. Stelbone miró la pantalla electrónica en su muñeca. Todavía estaba en la carretera, pasando por Gotham City, y resolvió un caso de robo, así que llegó un poco tarde. La multitud dijo estas palabras y caminó hacia el edificio de la sede, dejando una cara en blanco de Damián. Se encontró con el último teniente, Fiorla, y le preguntó. «Oye, ese tío, ¿quién es él?» Esta pregunta sorprendió a Fiorla. «Y bien. Volviste con el general Lilla. Ni siquiera sabes quién es». Dijo que se llamaba Lilla, o Maga. El verdadero nombre de los vengadores parecía ser, Lilla Rogers. Damián Wayne se cubrió la boca. No esperaba que un tío con el que se había encontrado casualmente resultara ser el gran hombre detrás de la creación de la Liga de la Justicia. Y este avenger no está activo en el centro de atención todo el día como los otros gigantes de la Liga de la Justicia. Poco se sabe al respecto, y muchas personas incluso lo consideran una leyenda. Damián no conocía la existencia de los vengadores antes, pero luego vino de su padre y lo trajo a la Liga de la Justicia. Luego aprendió la información relevante de los vengadores a partir de los datos internos. Sin embargo, los detalles de estos registros de datos son mucho menores de lo que esas personas pueden ver en realidad. Entonces, en comparación con los vengadores, Damián conoce a Superman, Flash, Wonder Woman, todos vinieron a la Cámara de Justicia. Diseño familiar, mesa de conferencia de metal familiar, cortina de luz familiar. Liga pareció irse, pero solo regresó a su casa después de pasar la noche. Diana se sentó junto a Liga, sosteniendo su mano, «¿Qué pasa, qué estás pensando?» «Oh, estoy pensando, ¿el hijo de Bruce parece asustado de Carla?» Dijo Liga casualmente. Carla resopló. «Era un fantasma desagradable. Cuando me vio por primera vez, dijo que quería aceptarme como su sirvienta, y luego le enseñé un poco. Usted interrumpió sus tres costillas. Esta no es una pequeña lección». Diana corrigió la declaración de Carla. «Che, que no puede evitar golpearlo». Carla miró a un niño oso con un cuello estrecho en la puerta, levantó el puño y asustó a la otra persona para que se escapara. Superman también sonrió y dijo, «No lo sabes». Cuando el hijo de Bruce llegó por primera vez, se llamó travieso. «Quería comparar la velocidad con el flash, la fuerza con el acero y más dinero que nadie, ¿entonces perdiste?» Preguntó Liga inconscientemente. «No, lo golpeé». Superman mostró una sonrisa muy indiferente. «He implementado tu política educativa. El niño oso tiene mal genio y la mayoría de ellos fingen. Es solo una pelea. Hablando, Bruce Wayne con el traje de Batman entró desde afuera, sosteniendo a Damián Wayne en su mano. «Vengador, no te he visto en mucho tiempo, ¿este tipo no te ha causado ningún problema?» La voz de Batman era tan tranquila como siempre, como si hubiera conocido a un amigo que había estado fuera durante unos días. Se sentó en su lugar, mientras Damián bajó la cabeza, se paró junto a Batman, sus ojos se dirigieron inconscientemente a Liga, quien estaba sentado en el asiento principal. El niño oso parecía increíble, y Liga estaba sentado en la posición que soñaba. «No, Damián es un, eh, uh, un buen niño, pero tiene algunos valores, no es lo mismo que los niños comunes. Parece que puede necesitar más educación». Liga trató de ser más eufemístico. «¿Qué tipo de personaje es Damián, Batman es claro, por supuesto, pero incluso los caballeros nocturnos de Gotham no pueden manejar a este niño oso con ideas problemáticas. De hecho, este niño sigue a su madre, un, ahora que todos están aquí, permítanos contarle brevemente sobre el año que se fue». Batman apoyó la barbilla con las manos y miró a su alrededor. «Aunque Liga aprendió algo de la boca del oso, después de todo, el niño es un niño y sólo puede tocar algunas cosas superficiales. Está bien, lo dices. ¿Recuerdas el Neptuno mencionado por otro World Flash sin darse cuenta? Batman tocó el escritorio varias veces, y un conjunto de vídeos tomados de las profundidades del mar apareció en la cortina de luz. El último vídeo de otro Flash que se lanzó el año pasado no se repite, diciendo algunos de los últimos hallazgos, «Desde el principio, el mar profundo ha sido nuestra área restringida. Incluso Superman ha realizado relativamente pocas misiones en el mar profundo. Sin embargo, hay un grupo de ladrones de alta tecnología en el mar profundo que se especializan en robar submarinos. No hace mucho tiempo, una superpotencia lo rescató. Un submarino, su apodo, se llama Neptuno». En la imagen de la cortina de luz, apareció una imagen de vigilancia interna del submarino. Un equipo de ladrones con ropa de combate de aleación negra mató a la tripulación del submarino. Justo en ese momento, el submarino parecía estar profundamente cortado en un agujero. Un hombre alto con músculos claros en la parte superior del cuerpo y cabello largo se apresuró, golpeando a la tripulación del submarino con tres golpes y dos pies. Esta persona no usa ningún equipo de buceo, solo usa un bañador y puede bucear a menos de 300 metros. Definitivamente es una superpotencia, e incluso puede ser lo mismo que Wonder Woman o Superman. Batman habló su propio análisis. Guinness registra que los humanos solo pueden sumergirse 113 metros de profundidad sin equipo en la premisa de www.grinovel.com, y luego serán aplastados por la horrible presión del agua. Sin embargo, la persona en la imagen de vídeo, que usa un par de pantalones grandes y bucea en el océano profundo de 400 metros, es como jugar, ¿qué dices que no es un superhumano? ¿No? ¿Entonces encontraste su identidad? Lee ya está casi seguro de que la persona en la pantalla de luz es el rey marino de este universo. Batman asintió. Lo encontré. Se llama Arthur Curry, el hijo de Tom Curry, el guardián del faro de Cienport. No tiene educación superior, lo visité en Cienport antes, pero la otra parte se negó a comunicarse conmigo. Stelbone ahora está monitoreando su paradero con satélites. Al menos no es una amenaza. Escuché que el cielo en la ciudad central fue destruido por alguien, y que hay elementos peligrosos en el próximo universo que aparecen en nuestro universo, dijo Lee ya, mirando a alguien que decía ser él mismo. Es el hombre más rápido del mundo. Lo siento, vengadores, juro que fue un accidente. The Flash sonrió amargamente y sólo quería explicarlo, pero Superman tosió, depende de mí. Después de una pausa, Superman continuó. La situación es un poco complicada. El Arryson Weiss que conoces no es realmente él, sino una persona llamada Albert Swan. Está matando a Barry. El asesino de la madre, sin embargo, no voy a decir esto hoy. Con respecto a la última batalla, creo que alguien estaba detrás de él. El agujero negro que cruza incluso el universo, incluido el profesor de velocidad en el próximo universo, es sólo una vista gorda, y hay un enemigo. Luego llamaron nuestra atención y vinieron a la Tierra. El enemigo que dijiste, ¿ha encontrado una pista? Lee ya nunca pensará que los sentimientos de Superman están equivocados. Incluso en escenas extremadamente caóticas, su superaudición y supercerebro grabarán algo inconscientemente. Algunos detalles que ni siquiera se dio cuenta. Entonces, cuando Superman sintió que alguien se escondía detrás de escena, Lee ya pensó en alguien primero. Sin embargo, Superman negó con la cabeza. Sin ninguna evidencia, recordé la situación original innumerables veces. También dejé que este Elbone seleccionara cuidadosamente los datos satelitales originales innumerables veces, y cualquier otra posterior, de todos modos, la conclusión final es que no hay cualquier excepción. Excepto el profesor Speed, y un hombre tiburón que casi me come. The Flash se encogió de hombros. Para él, un hombre que quiere frenéticamente aprovechar su velocidad es la mayor amenaza. En cuanto a lo que está detrás de escena, es sólo el sentimiento de Superman. No digas eso, Flash, los sentidos de Superman rara vez están equivocados, dijo Lee ya. Batman también estuvo de acuerdo. Tenga cuidado de no cometer errores. Además, Lee ya, nuestra nave espacial se ha construido hasta ahora, y el marco de acero ha ayudado a depurar los datos finales. Despegará en dos meses, sugiero que se llame torre de vigilancia. Bueno, la estación espacial que existe para proteger la Tierra. Estoy en desuso, ¿qué hay del resto de ustedes? Lee ya miró a los demás. Independientemente de la versión, la base espacial de la Liga de la Justicia se llama Torre de Vigilancia. Lee ya no podría pensar en un nombre mejor por un tiempo. Realmente quería nombrarlo, a lo sumo, lo que se llama Tianmen del Sur, Shenzhou Wan y similares. También podría ser una torre de vigilancia. Efectivamente, con la excepción de Damián, todos en la escena estuvieron de acuerdo con el nombre Torre de Vigilancia. Es demasiado tarde en este momento, Batman está ansioso por ir a casa para golpear a su hijo, Superman está ansioso por ir a casa a ver a su novia, Lee ya está ansioso con Diana, jeje, susurro. Entonces anunció que la reunión se aplazaría. Antes de irse, Damián sabía que tenía que morir esta noche, abrazó con fuerza el muslo de Lee ya y se negó a seguir a Batman. Sin embargo, Diana le dio a Lee ya una mirada sabes, y Lee ya pateó despiadadamente a Damián. El pobre niño oso no sabía lo que estaba sucediendo. Su padre lo echó al siguiente segundo, y no importa cómo gritó como un cerdo, nadie lo ignoró. Hermano Lee ya, ¿puedes decirme dónde has estado este año? Kara siguió a Lee ya y salió de la sala de conferencias. Su carita era un poco más larga que hace un año, y ya no tenía la sensación extravagante, pero todavía parecía una linda muñeca. Sosteniendo unos bocados. Está bien, Carla, pero ya es demasiado tarde, deberías irte a la cama. Te lo diré mañana por la mañana, ¿quieres? Mientras Lee ya hablaba, le guiñó un ojo a Fiorla detrás de Kara. De hecho, era su propio teniente. Fiorla entendió claramente lo que quería decir Lee ya. Levantó a Carla y dijo suavemente. Es demasiado tarde, el general Lee ya está cansado. Encuéntrelo mañana. Con Fiora ayudando a hablar, Carla finalmente lo dejó ir, y miró a Lee ya con una mirada seria. Eso es bueno, no te pierdas mañana, de lo contrario definitivamente te seguiré. Por supuesto, hablaré contigo. Lee ya tocó la cabeza de Kara y envió a Little Lolly a la habitación antes de regresar a su habitación. Tan pronto como se cerró la puerta, Diana la saludó con rencor. ¿Por qué comiste mi expresión y no me quisiste? Lee ya sonrió y puso su mano sobre la cintura de Diana, entrecerrando los ojos a la persona en la que estaba pensando frente a ella, y dijo al oído. Diana se sonrojó levemente y carareó suavemente, mordiendo las orejas de Lee ya en venganza. Al final, es el poder mordiente de Dios, incluso el cuerpo de acero es mordido y duele. Lee ya, ¿no has estado jugando afuera? ¿Por qué no puedo creerlo? Puedo jurarle a Dios que no hay absolutamente ningún chisme. Lee ya le palmeó el pecho. ¿El alcohol no debe considerarse como un masub? Después de escuchar la seguridad de Lee ya, Diana lo fulminó con la mirada y Lee ya quiso seguir explicando. No hables, la diosa estiró su dedo índice blanco y lo dibujó entre los labios de Lee ya. Sus labios rojizos temblaron ligeramente, dibujando unas palabras seductoras. Básame. Donde Lee ya no podía pararse, el volcán hizo erupción durante un año. Una mano sostenía la cintura débil y deshuesada de Diana, y la otra mano agarró sus piernas largas y delgadas y la apoyó contra la pared del dormitorio. Besado fuertemente. Diana cerró los ojos y estiró las manos alrededor del cuello de Lee ya, succionando ansiosamente los labios de Lee ya, por temor a una boca floja, la otra parte se iría volando. Los dos se acerraban como pulpos, y la diosa ropa arrancó violentamente la ropa pesada. Las dos partes se encontraron francamente. Carretera interurbana estadounidense. Un carro de murciélago negro pasó de alopando. Batman sostuvo el volante con una mano, y la cuarta generación Robin se sentó a su lado con una mirada de ira. —¿No es eso solo matar a unas pocas personas, por tener tan mal genio? —murmuró Damián suavemente, y los pequeños ojos tenían más quejas y quejas. Batman en el asiento del conductor respiró hondo. —Damián, no eres un asesino, y esta vez no te culpé por matar, pero no encontraste a nadie siguiéndote. Tu vigilancia es demasiado mala. Los valores no se desarrollan en un día. Antes de encontrarse con Batman, Damián Weiner recibió la educación asesina de la Alianza Asesina. Batman se adhiere al principio de no matar. La gran razón es que teme convertirse en un payaso cuando controla la vida y la muerte de los demás. Después de todo, en este paraíso maligno de Gotham City, si no hay un resultado final, no estoy seguro de que me volveré loco. Sin embargo, Damián es diferente la diferencia clave entre crecimiento y educación es que, en su opinión, matar a un individuo no es diferente de matar una hormiga. No he visto a nadie pisar una hormiga muerta que pueda salir de problemas psicológicos. Por supuesto, esta no es una razón para condonar los asesinatos casuales de Damián Weiner. Batman ha estado inculcando sus pensamientos en él y castigando severamente a Damián por matar criminales, pero solo con poco éxito. Por favor, ¿cuántas veces quieres que te diga que los miembros de la pandilla no fueron asesinados por mí, pero, son los asesinos de la Alianza Asesina? Aunque su objetivo sea yo, deben eliminar a todos los de adentro y luego matar a la pandilla miembros. La verdad a medias de Damián Weiner, incluso si su padre no lo creía, no había pruebas contundentes. La cara de Batman se oscureció ¿Qué pasa con esos asesinos asesinos? El asesinato de Lee ya no tiene nada que ver conmigo. Tienes que regañar a Lee ya. Damián extendió los brazos, temeroso de que su padre no lo creyera. Señaló el baúl del carro de murciélagos. No atrapé vivo al mago, es un testigo y puede testificar por mí. El mago, por supuesto, es Marcon Merlin. Este tipo desafortunado fue cortado por Damián y trasladado al maletero de un carro de murciélagos. En ese momento, dijo que la fortaleza iría de Batman, pero Batman no pensó en eso al principio. Resultó que el niño arrastró a un hombre medio muerto, y la cara de Batman se puso negra al instante. Si no hubiera sido por este hombre estar lleno del malvado Malcolm Merlin. Batman quiere matar a uno de sus parientes y chuparle el culo al niño oso. Batman realmente se está llevando a este niño oso. Este bebé se ha sometido a un cruel entrenamiento de asesino desde la infancia, y la resistencia es horrible que la de un adulto. Incluso si abres su trasero a las flores, puede tararear con Shiaoku y preguntarte con una mirada sombría. Soy tan liviano, no cómelo. Después de todo, biológicamente, Batman realmente no puede matar a este bebé, solo hasta el punto. Después de una o dos veces, Damián descubrió el resultado final de la paciencia de su viejo padre. Intentó salvajemente al borde del peligro cuando todo estaba bien, la muerte imaginaria. Al mirar la expresión de su padre de ir a casa a enseñarte, Damián Wayne de repente suspiró profundamente. Oye, mi viejo padre, casi me matan esta vez, todo es tu culpa. En este punto, Batman casi no sostenía el volante, el carro bat giró varias veces y luego volvió a funcionar sin problemas. Gilipollas, no pienses que empujar la responsabilidad sobre mí te salvará del castigo de hoy. Realmente, papá, es realmente tu culpa. ¿Por qué crees que el mago quiere matarme? No es para agitar tu relación con tu madre. Por supuesto, la causa raíz es porque tu abuelo quiere que heredes la alianza asesina. Damián se apoyó en las piernas de Erlan, y su cabeza fue analizada con un sentido de razón. Sin embargo, en este momento, un silbigo agudo vino del cielo y miró la fuente de sonido. Vi venir un juego de rol, y las pupilas de Batman se encogieron al tamaño de un agujero de alfiler al instante, golpeando desesperadamente el volante, tratando de evitar el ataque de RPG. Pero es muy tarde. ¡Bang! El juego de rol golpeó directamente el carro del murciélago. La enorme fuerza de impacto y la inercia de la conducción de alta velocidad chocaron entre sí, arrojando el auto alto, golpeándolo fuertemente en el suelo y rogando por docenas de metros. Afortunadamente, el carro de murciélagos utiliza una aleación especial, que es extremadamente resistente, un impacto tan grande que se estrelló en la parte delantera del vehículo. Damián, hijo, ¿estás bien, Damián? La voz de Batman era ansiosa. Se quitó el cinturón de seguridad y extendió la mano para acariciar la cara del copiloto al niño oso. El niño oso se rompió la cabeza y la sangre sangra de su mejilla. Inconscientemente golpeó la mano de su padre y soportó el dolor. Estoy bien, ¿quién, nos atacó? Al ver que Damián estaba bien, Batman se sintió aliviado y su mirada cayó sobre los tres autos que se acercaban. Quédate en el auto honestamente, no lo dejes salir, ¿lo oíste? Batman le gritó a su hijo, luego pateó la puerta deformada, salió del carro de murciélagos y se enfrentó a las tres camionetas estacionadas en frente. Damián se puso la venda de los ojos de Robin y supo cómo su padre miraba la puerta. Es solo que su fuerza es demasiado pequeña, no puede mover la puerta del copiloto y solo puede salir del lado del conductor principal. Un grupo de soldados con munición real de los tres vehículos en el lado opuesto vestía un traje personalizado. Parecían tener 50 o 60 años, pero tenían el pelo blanco y un poco viejo. Damián Duke, ¿qué quieres hacer? Las pupilas de Batman se encogieron, y se sorprendió de por qué este demonio apareció aquí. Pero al pensar que su hijo había sido atacado, sintió que todo era razonable. Hace 100 años, Damián Duke y el rey Sogo de hoy luchaban por el título de maestro ninja. Damián Duke desapareció durante 100 años después de su fracaso, cuando todos pensaban que estaba muerto. Pero hoy, 100 años después, Damián Duke aparece de nuevo y muestra su nuevo poder. Magia. Damián Duke tenía una sonrisa inofensiva en su rostro, como si saludara a un viejo amigo, y les dijo a Batman y Robin con una sonrisa. Hola, Bruce Wayne y Damián Wayum, un placer conocerte, pero quiero pedirte que mueras. Las palabras no cayeron, y los mercenarios de la colmena alzaron sus rifles y dispararon contra Batman y Robin. Da da da, una serie de lenguas de fuego escupieron, y los ojos de Batman fueron rápidos, su capa se levantó para cubrir a Robin, y cuando se escapó en la dirección opuesta, arrojó algunos dardos en sus brazos. Los dardos de los murciélagos estaban esparcidos alrededor de los mercenarios de la colmena, y explotaron al instante. Su poder era comparable al de las granadas militares. ¡Bum! 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 En una fracción de segundo, muchos de los más de 10 equipos de mercenarios resultaron heridos. En las llamas de la explosión, Damián Duke avanzó a paso lento, ignorando la explosión de los dardos de murciélagos. ¡Papá, es invulnerable este hombre! ¡Es tan bueno! Robin entró rápidamente en modo de combate, e incluso con algunas heridas, pudo lidiar con mercenarios comunes con facilidad. En este caso, el padre y el hijo se apresuraron al regimiento mercenario para luchar, y pronto los dos hombres derrotaron a la mitad del mercenario. En cuanto a Damián Duke, se alejó un metro del carro de murciélagos, levantó la mano suavemente y el baúl del carro se abrió, revelando la figura medio muerta de Markham Merlin. Estoy triste de verte así, Damián Duke extendió la mano y rozó a Markholm Merlin. Su magia consistía principalmente en absorber la energía de la vida de los demás. Para Markholm, Damián Duke solo le quitó la vida a Markholm. Sobregiro de energía para reparar manos y pies cortados. ¡Alto! ¡Eres un villano! Cuando Robín Damián Wayne vio a alguien moviendo su botín, inmediatamente abandonó a su oponente y persiguió a Damián Duke con un truco. Pero este último no miró al niño, solo levantó la mano y apuntó al cuello de Robín. Los dos lados estaban separados por más de 10 metros, pero Robín sintió que alguien le sujetaba el cuello con fuerza, lo que le impedía respirar. ¡Uh! ¡Guardar! 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 Robín extendió la mano y se rasgó el cuello, luchando duro al mismo tiempo, pero parecía ser atrapado por una gran mano invisible, incapaz de moverse. ¡Déjalo ir! Cuando Batman vio que su hijo era controlado por el oponente con magia, su estado de ánimo fluctuó y la fuerza de sus manos aumentó repentinamente, rompiendo la columna vertebral de varios mercenarios y corriendo desesperadamente. Sin embargo, Damián Duke simplemente extendió su otra mano ligeramente. El apresurado Batman se detuvo abruptamente y, como Robín, parecía estar envuelto alrededor de su cuello por una fuerza invisible, incapaz de respirar. Pero Batman no estaba asombrado porque el oponente tenía magia y no podía luchar contra ella. Entonces, con razón, metió la mano en su muñeca izquierda y presionó el busca personas de Superman. Un sonido de respiración rápida provenía del baúl del carro de murciélagos, como si el hombre que se ahogara de repente respirara aire fresco. Markholm Merlin, eres un tonto. Si no fuera por ti ser útil, me gustaría matarte ahora. Damián Duke lo reganó, luego miró a Batman con una sonrisa y saludó a sus hombres. Los mercenarios de la colmena buscaron una computadora con una maleta militar, Damián la tomó y tocó el teclado varias veces, luego sonrió a Batman con la pantalla. Querido Bruce Wayne, oh, o deberías llamar a Batman y darme tu clave de acuerdo de seguridad, de lo contrario, mataré a tu hijo en tu presencia. Gilipollas, debes morir. Batman miró la pantalla de la maleta militar y la miró levemente, que era un programa de red extremadamente invasivo. Aunque no sé qué quiere hacer la otra parte, mientras esté relacionado con la alianza asesina, no será algo bueno. En lugar de responder las palabras de Damián Duke directamente, Batman intenta retrasar el tiempo y esperar a que venga Superman. Es casi un minuto, ¿por qué no vino Superman? ¿Querida, acabas de regresar y te vas de nuevo? Louise se frotó los ojos adormilados y arrastró el pijama de Clark con fuerza para mantenerlo fuera de la cama. Bebé, volveré pronto. Bruce debe haber encontrado una emergencia, de lo contrario no me encontraría en este momento. Clark besó la frente de Louise, y luego Louise lo soltó y suspiró. Si me encuentra, solo quiere tomar una copa contigo por la noche, y mañana me llevaré al grupo Wayne. No, no lo harás, mi Louise no es tan violenta. Después de que Clark se levantó de la cama, se cambió de ropa en un segundo. De un planeta en prácticas diarias en pijama, de repente se convirtió en uno de los mejores superhéroes del mundo. Vuelve temprano. ¡Ock! Los dos se besaron, y Superman desapareció en la habitación al instante. La ventana estaba abierta de par en par, el viento frío soplaba desde el exterior de la ventana, y Louise apretó los dientes contra un murciélago en su corazón, y luego corrió hacia la ventana con los pies descalzos envueltos en pijama. Carretera interurbana. También Duke pone su mano sobre el pecho de Batman y usa magia para extraer la energía vital del oponente. Con la locura de la vida y la energía, las mejillas de Batman se pusieron pálidas, y su boca estaba sollozando desesperadamente, tratando de deshacerse del control de Damián Duke. Dime, ¿dónde está tu clave de contraseña del acuerdo de seguridad? Gritó Damián Duke al oído de Batman. No. Tú, delirante, piensa. La voz de Batman parecía ser un grito del alma. Aunque su carne estaba seca hasta el extremo, resistió con una fuerza de voluntad increíble. Marcol Merlin cogeó. Creo que deberías comenzar con su hijo. Batman ha sido entrenado por la alianza asesina. Incluso si lo torturas hasta la muerte, no lo dejará ir. Lo sé, solo le dejé experimentar el dolor de acercarse a la muerte, y luego aplicaré este dolor diez veces a su hijo. Damián Duke soltó su mano, y realmente no pudo matar a Batman hasta que obtuvo la clave del acuerdo de seguridad. Aunque varios otros gigantes de la Liga de la Justicia también tienen sus propias claves criptográficas, Damián Duke no cree que pueda amenazar a Wonder Woman o Superman y Stelbone. Cuando la mano de Damián Duke dejó el pecho de Batman, el paso de la energía vital se detuvo momentáneamente, y Batman pareció estar aliviado de la carga pesada y las cuentas sudorosas y locas en su frente. Parece agotado. Ahora es el turno del niño, Bruce Wayne, admiro tu coraje, pero si puedes soportar esta tortura, no significa que tu hijo pueda. Damián Duke se volvió hacia el chico del mismo nombre, y Robin Damián Wayne suspiró ferozmente. Eres villano, asterisco ci, calamar falso, calamar falso, una serie de malas palabras fueron regañadas por la boca de Damián Wayne mientras luchaba frenéticamente, pero fue controlada por la magia de Damián Duke. Con una sonrisa en la cara de Damián Duke, parece que tu padre no te ha enseñado a controlar tu temperamento. La ira y el abuso son inútiles. No puedes enojarme, y mucho menos cambiar nada. Las palabras no cayeron, y sus palmas acariciaron suavemente el pecho de Robin. Detente, Damián Duke. El asombro de Batman se quebró. En este momento, una voz estalló desde el cielo, y una figura cayó del cielo. ¡Bom! Hubo una grieta en el suelo, y Superman apareció en el suelo. Batman le guiñó un ojo y sus ojos se posaron en Robin, lo que significaba salvar al niño primero. Superman, no esperaba que volvieras a casa. Tan pronto como apareció Superman, Damián Duke empujó a Robin, se acercó a Superman y realizó magia. U, la figura de Superman fue tomada por un momento, y se sintió instantáneamente que alguien le estaba ahogando la garganta, haciéndole incapaz de respirar. Sin embargo, incluso en el entorno de vacío cósmico, Superman puede adaptarse, y mucho menos ser incapaz de respirar, así que cierra activamente el aire, confiando en su propio campo de fuerza biológica para mantener el ciclo corporal. ¡Déjalos ir! Dijo Superman con la cara fría, mientras su pie derecho avanzaba, el suelo se agrietó y se hundió profundamente. Justo cuando Superman avanzó con la magia de Damián Duke, Damián sintió un poder horrible que estaba antagonizando su poder mágico. No hay soporte con una sola mano, por lo que Batman solo se puede bajar, sus manos frente a Superman, ejerciendo toda su fuerza. Padre. Robin Damián Wayne estaba menos absorto en la energía vital, así que no importó. Corrió y levantó al débil Batman, sus ojos estaban llenos de preocupación. Ah, cuando todos los poderes mágicos de Damián Duke estallaron, la figura de Superman nuevamente, el suelo se quebró y una gran área de tierra se derrumbó a sus pies. Físicamente contra la magia, Superman no puede aprovechar mucho. Luego, sus ojos se pusieron rojos de repente, dos rayos calientes estallaron y cayeron en las manos de Damián. Cada vez que se pone en contacto un poco de visión térmica, las manos de Damián se evaporarán instantáneamente, su rostro cambiará instantáneamente y no correrá el riesgo de absorber la energía de visión térmica de Superman, sino que dividirá una mano para cambiar la dirección de la visión térmica. Cici, Damián Duke apretó los dientes y usó casi todo su poder para cambiar la dirección de la visión térmica. Dos luces láser rojas ardientes pasaron a su lado, y el suelo se quemó a través de dos profundidades. Guri, el suelo se está derritiendo. Mientras Damián Duke estaba aturdido, Superman rompió el bloqueo mágico del oponente y se convirtió en una imagen fantasma. Llegó frente a Damián Duke y lo golpeó en el pecho con un puñetazo. Con una explosión, Damián Duke voló y se dio la vuelta Magic transformó su cuerpo, pero el golpe de Superman no pudo causarle ningún daño sustancial, rodó por el suelo después de algunas vueltas, me levanté de nuevo y extendí la mano para atrapar a Robin. Markholm Merlin, ayúdame a detener a Superman. Damián Duke le gritó a Markholm, que se escondía detrás de un carro de murciélagos. Este último escuchó este rugido y llamó a la amargura en su corazón. Deja de Superman, ¿me estás tomando el pelo? ¿No puedes evitar que Superman sea un mago que quieres que haga para detener a Superman? ¿La vida? Markholm Merlin tenía una cara amarga, sostenía el arco y la flecha con fuerza en ambas manos, y ni disparó ni disparó. Superman levantó a Batman en una mano y sostuvo a Robin en la otra, mirando a Markholm Merlin. Si yo fuera tú, nunca dispararía esa flecha. Después de eso, Superman voló con Batman y Robin. Al ver a Superman volar, Markholm Merlin dejó caer el arco y la flecha en su mano débilmente. Damián Duke corrió, su rostro sombrío. ¿Fracasó tu plan? Preguntó Markholm. No, no, obtuve la huella digital de Batman y fui a esa persona. Debería poder copiar una clave de contraseña de protocolo de seguridad. Al escuchar la mención de Damián Duke de esa persona, la cara de Markholm Merlin cambió, creo que es incómodo pedirnos que cooperemos. Oh, ¿qué pasa con la inquietud? Al menos, somos consistentes con sus objetivos. Damián Duke dijo con una sonrisa, luego se volvió y caminó hacia su auto. Es de noche. El padre e hijo comatosos de Superman, Batman, son llevados de vuelta a la sala médica de la Liga de la Justicia. Batman ha sido absorbido por Damián Duke y ha caído en coma. La sala médica de la sede de la Liga de la Justicia en la Tierra también ha sido transformada por Star Technology, y Superman colocó a Batman en una cabina médica transparente cilíndrica. La cabina médica está llena de líquido curativo biológico azul claro, que puede ayudar a Batman a recuperar la herida rápidamente y reponer la energía vital perdida. Robin, acuéstate en la cabina médica por un tiempo también. Aconsejó Superman. Pero el niño oso estaba sorprendentemente silencioso, acostado en la cabina médica de Batman, mirando mortalmente a Batman, que se había quedado dormido. Estoy bien, padre, ¿cuándo puedo despertarme? Tal vez mediodía mañana, está bien. Me ayudas a mirar a mi padre. Mataré a Damián Duke y lo ayudaré a vengarse. Al dejar esa palabra, Robin Damián Wayne se dio la vuelta y salió, Superman miró al niño con una mirada seria y no pudo evitar sentir dolor de cabeza. Oye, chico, ¿sabes dónde está la otra parte? Uh, uh, Damián Wayne se congeló, y luego se vio como un hombre valiente. Dile, de todos modos, su objetivo soy yo, siempre que me presente afuera, lo encontrarán, sin embargo, fuiste atrapado vivo y tu padre tendrá que salvarte. Superman caminó frente a Mian Wayne, observando la expresión frustrada del niño, se agachó y le dio unas palmaritas en el hombro, consoló. Damián, todavía eres joven, hasta que te vuelves lo suficientemente fuerte, ten suficiente sabiduría, puedes convertirte en el ayudante de tu padre, ¿ahora? Antes de que terminara, Stelbone abrió apresuradamente la puerta de la sala médica, frente a Superhuman. Situación de emergencia, Superman, ven aquí, estamos en problemas. Estaré allí. Superman respondió, y desde el momento en que apareció Damián Duke, supo que estaba lejos de terminar. En este momento, consoló a Robin Damián Wayne y dijo, vuelve a tu habitación y descansa bien, Gedeón, prohíbe a Damián Wayne salir de la Liga de la Justicia. Oye, Superman, no puedes hacer eso. Damián Wayne protestó, pero no pudo cambiar la decisión de Superman. Cinco horas después. La larga noche había terminado, y el sol estaba cayendo en la habitación de Liga. Abrió los ojos y la hermosa mujer a su alrededor todavía estaba dormida. Anoche fue la primera noche en que Liga regresó al universo DC, pero tuvo una pesadilla. En el sueño, la Tierra fue invadida por criaturas alienígenas, y miles de millones de almas perecieron. Hay grandes cosas que sucederán. El sueño de Dios, es la profecía. Liga suspiró, se frotó la cabeza hinchada y salió de la cama para vestirse. Diana se despertó en este momento, los dos se besaron por un rato y luego salieron a desayunar más temprano. Vengador, lamento interrumpir su hora de desayuno. Ahora venga a la sala de comando. Hay una emergencia. Tan pronto como salí, el sonido de huesos de acero provenía del altavoz en el pasillo. Liga miró a Diana con una mirada de disculpa. Corriendo a la sala de comando, los brazos de acero se abrieron y todo el cuerpo se conectó a la computadora de control principal. El superhombre en el costado también ejerció supervelocidad y supercerebro hasta el límite, sus manos eran como un torbellino y tocó la interfaz de control de la computadora. La velocidad de la mano era tan rápida que había imágenes secundarias en el aire. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Preguntó Liga sin claridad. Stelbone no regresó, dijo Shen. Desde anoche, Batman usó su huella digital y reconocimiento de pupila para restablecer la contraseña del protocolo de seguridad. Ahora está usando la contraseña del protocolo de seguridad para prepararse para lanzar todas las bombas nucleares en los Estados Unidos. Sin embargo, Batman está acostado en el compartimento médico de la sala médica, lo que significa, Liga vio el paradero de Batman con un ojo transparente, por lo que adivinó. ¿Ayer fue emboscado y luego le robaron sus huellas digitales? ¿Quién lo hizo? Damián Duke, él es, Superman solo quería explicar, Liga agitó la mano y dijo que sabía quién era la otra parte. Sé quién es. Cuando fui a la Liga de Asesinos conmigo Batman hace un año, el maestro ninja le recordó a Batman que tuviera cuidado con esta persona. ¿Parece, ser mágico? Sí, jugué contra él ayer. Su magia es fuerte. Damián Duke ha estado activo en Star City antes. La flecha ha sufrido mucho de sus manos. No esperaba que lo confrontara directamente esta vez. Batman disparó. Las manos de Superman no se detuvieron en absoluto. Liga fue al centro de la sala de comando, sus ojos se posaron en la cortina de luz, ¿cuál es este procedimiento? ¿Ninguno de ustedes puede romperlo? El nombre del programa es desconocido, y parece un programa de hackers de tercer nivel escrito por un programador cojo. ¿Es imposible escribir un programa de respuesta mientras se le impide activar la bomba nuclear? La cara de Stelbone estaba un poco fea. Después de explicar por un momento, suspiró. No preguntaría si hubiera dos. ¿Se puede hacer este paso de acuerdo con la tecnología humana? Li ya preguntó la clave de la pregunta. Uh, este programa de pirateo no está fuera del alcance de la tecnología humana es solo que la matriz variable especial del núcleo requiere 300 supercomputadores para operar al mismo tiempo, y de acuerdo con la velocidad de la programación humana, un conjunto de procedimiento, que lleva de 10 a 15 años. ¿Qué pasa si no son humanos, sino Bleniac? Quiero decir, es como si ya hubiéramos lidiado con eso antes, el demonio de datos. Li ya expresó sus pensamientos, y Stelbone guardó silencio por un momento. Si se trata de un demonio de datos, escribe un programa de este tipo, solo lleva dos horas. Hubo un momento de silencio en la sala de comando, y Superman de repente exclamó. No, Batman activa dos pozos de bombas nucleares. Treinta segundos después, las bombas nucleares se lanzarán contra la metrópoli. Li ya, ven aquí para reemplazarme. Sí, detendré la bomba nuclear. En comparación con la lucha contra los hackers, Superman dice que es más adecuado para detener las bombas nucleares. Batman está acostado en la cabina médica, y, no entiendo estas cosas. Li ya tenía la cara negra, y Superman no esperó a que terminara, señalando una pila de libros como teoría de piratería y defensa, técnicas de piratas informáticos, de cero a maestro, y así sucesivamente. Dele diez segundos y ya está. Exclamó Superman. Punto 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 la cara de Li ya se oscureció de repente. Se detuvo durante medio segundo y preguntó. Si hay un superhacker que puede hacer millones de operaciones por segundo, ¿puedes ayudarnos a resolver el problema? Stelbone ni siquiera lo pensó, y dijo directamente. Sí, pero a menos que Flash haya robado las técnicas de pirateo de Felicity, no hay una segunda persona en el planeta que pueda hacer esto, excepto yo. De hecho, lo hay, dijo Li ya con firmeza. Después de escuchar esto, Stelbone quedó atónito por un momento, y dividió una décima parte de la potencia informática para detectar a todas las personas posibles en la Tierra, pero la conclusión aún no estaba allí. De ninguna manera, esa persona no existe. Stelbone sacudió la cabeza y dijo con decisión. Vengador, ¿de quién estás hablando? Li ya no respondió directamente a la pregunta de Stelbone. Abrió el canal de comunicación y se conectó al Central City Flash. De Flash, te da la oportunidad de expiar tus pecados, y lleva a Felicity en treinta segundos. De lo contrario, estarás atado a la puerta de la Liga de la Justicia con un lazo por tres días y tres noches. Debido a que el hombre Flash anterior viajó a través del tiempo y el espacio, causando que Li ya cruzara accidentalmente el universo Marvel, esta cuenta aún no se ha calculado. En este momento sólo dale la oportunidad de compensar su trabajo. En el otro extremo del comunicador, la voz de Flash parecía un poco aturdida. Vengador, ¿qué llevas a Felicity a la sede, qué pasó? 29, 28, 27, la respuesta al Flash fue la voz de la última cuenta regresiva de Li ya. El Flash de repente sintió un mal presentimiento en su corazón. Rápidamente dejó el asunto a la mano, lo convirtió en un relámpago y salió corriendo de la ciudad central. Cuando la cuenta regresiva de Li ya estaba a punto de terminar, apareció un relámpago en la sala de comando de la sede de la Liga de la Justicia. ¡Omada! Barry, ¿qué haces, dónde está esto? Felicity llevaba una bata, aparentemente en un banquete, y sostenía una copa en la mano, pero el vino tinto ya había sido derramado. Li ya empujó a Felicity frente a la computadora y explicó brevemente. Ahora hay un super virus y necesitas ayuda para resolverlo, pero tu velocidad de pensamiento mortal definitivamente no está funcionando, la fuerza resuena en Felicity, de modo que en un corto periodo de tiempo, ella puede obtener la misma velocidad de cálculo que el acero y el hueso. Espera. ¿Qué significa darle a Felicity una rápida resonancia? El hombre del rayo escuchó con un aturdimiento en la cara. Aunque ahora tiene muchas habilidades excelentes, nunca ha oído hablar de la velocidad de resonancia ni nada. De hecho, esta habilidad sólo se realizó cuando Flash trató con pensadores. El principio es que tanto el Flash como el cesionario vibran a la misma frecuencia. Después de que las dos partes alcanzan la misma frecuencia, también pueden obtener la capacidad de moverse a alta velocidad y pensar a alta velocidad bajo la acción del campo de fuerza de velocidad. Este uso del poder rápido es muy similar al temblor a través de las paredes, pero el uso del poder rápido es más suave. Parry, ahora pones tus manos en Felicity y ajustas la frecuencia de los dos. Cada célula y cada molécula vibra con la misma frecuencia, y luego imagina que tú y Felicity se fusionan. En general, el poder de la corriente super rápida fluye en sus células. Siguiendo las instrucciones de Lilla, Flash puso su mano detrás de Felicity y tembló. Después de que la frecuencia del temblor era la misma en ambos lados, la velocidad del rayo pasó, y Felicity también se movió y habló a la misma velocidad. Dios mío, esto se siente increíble. Solo tomó 0,01 segundos para terminar de hablar, los timpanos de la gente común ni siquiera podían recibir ese audio, y los superhumanos presentes podían escucharlo claramente. Gungu parecía aturdido, Vengador, realmente tengo que admirar tus ideas. Ahora, Felicity, detén este programa de virus juntos. No sé qué pasó, pero, me gusta que me desafíen. Felicity observó brevemente la situación actual en 0,02 segundos y pasó casi 1 segundo estudiando los datos analíticos compartidos por ella con huesos de acero. Finalmente, Felicity colocó sus manos sobre la consola y bailó rápidamente. La competencia entre hackers y hackers comenzó al instante. Esta es una batalla sin pólvora, y su esplendor no es inferior a ninguna batalla principal en la historia. Base de Colmena. En una sala llena de anfitriones de supercomputadoras, Damián Duke y Markholm Merlin están parados detrás de un monstruo mitad hombre y mitad mecánico. El monstruo se insertó violentamente en el os de la computadora con ambas manos, y un gran bloque de datos en la pantalla electrónica se desplazaba frenéticamente. No, como podría ser, porque tuvieron el esfuerzo de escribir un programa crack, el monstruo mitad humano y mitad máquina emitió un sonido ronco, como si un sonido lamentable estuviera tocando el escenario. Damián Duke se burló. Su maestro ha dicho que el poder computacional del acero no puede romper el programa que escribió, por supuesto, para no exponer nada más, mi maestro ha calculado con precisión que no puede hacer frente a un programa de este tipo a menos que aparezcan dos huesos de acero en este planeta, a medida que unos tras otro fue capturado, la cabeza del monstruo se volvió mecánicamente, la frecuencia se hizo cada vez más alta, y finalmente la acción se detuvo abruptamente, como si estuviera muerta. ¿Cuál es la situación ahora? Markholm Merlin preguntó inexplicablemente que había perdido mucha energía vital, y ahora los dos estaban pálidos. No lo sé. Damián Duke sacudió la cabeza. El monstruo mitad hombre y mitad máquina tembló, luego pareció darse por vencido y se levantó lentamente. Parece que todavía hay muchos datos por recolectar. Ustedes dos obviamente han ignorado algunos detalles importantes ¿eso es todo? Tu anfitrión me lo prometió, ¿por qué no se ha logrado hasta ahora? Damián Duke entrecerró los ojos y miró al monstruo frente a él, que no era un fantasma. Como si viera a través de la mente de Damián Duke, una luz feroz estalló en los ojos del monstruo mecánico, como la mirada de la muerte, de repente cerca de la cara de Damián Duke. ¿Fin? No, el juego acaba de comenzar. ¿Sabes por qué fallaste? Solo porque no sabes lo suficiente sobre el enemigo. La liga de la justicia no es tan simple como crees. Especialmente los vengadores, no es como un super hombre benevolente o débil Batman, si quiere, puede acabar con tu vida en un instante. Frágil, pero pequeña vida. El monstruo mecánico grudó, los ojos de Damián Duke y Markholm Merlin estaban nublados. Se miraron el uno al otro y preguntaron. ¿Tu maestro está dispuesto a darnos este mundo, entonces, ¿qué quiere y qué debe tener un propósito? Al principio, mi anfitrión quería este planeta como coleccionable, pero, lo que quiere ahora es un cuerpo con infinitas posibilidades. Cuando el monstruo mecánico hablaba, sus ojos miraban la imagen que se mostraba en la pantalla electrónica, Superman y Lilla detenían la bomba nuclear juntos. Utilizando el protocolo de seguridad de Batman, activaron dos pozos de bombas nucleares y lanzaron con éxito bombas nucleares. Sin embargo, fueron prevenidos antes de que se lanzara una bomba nuclear a gran escala, y Lilla y Superman avanzaron cada uno dos o dos bombas nucleares al espacio. Fin del capítulo. Gracias por ver hasta el final no olvides dejar tu like y comentar si haces esto te saludo en el próximo vídeo.